Acabo de llegar Acabo de llegar Yo aprieto cuando es bolero o si es un rico danzón Pero si fuera guaracha me hago dueño del sal Acabo de llegar, acabo de llegar Y la gente me critica por mi forma de bailar Porque cuando siento el ritmo ya yo me quiero soltar Acabo de llegar, acabo de llegar Acabo de llegar, acabo de llegar Y a mi mulata le gusta cuando me ve todo sudado Porque no puedo pasarme toda la noche agarrado Porque no puedo pasarme toda la noche agarrado No era que estaba perdido, yo me estaba preparando Acabo de llegar Apártense del camino que ahora yo vengo apretando Acabo de llegar Y la gente se preguntaba que me estaba sucediendo Acabo de llegar Solo yo estaba esperando que llegara mi momento Acabo de llegar Y ahora yo vengo cantando con sabor, con alegría Acabo de llegar Indicando a mis amigos a esta la fiesta mía Acabo de llegar Y aquí no quiero tristeza, vengo con mucho sabor Acabo de llegar Que no se pare la fiesta que aquí llego A Alex Leo ¡Si! Y para que lo sepa el mundo entero ¡Soy tu rambero! ¡Soy tu rambero! Y vengo con todo mi cargamento Que siga la fiesta que no pare la rumba Que la rumba lleva Llego, 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 llego a mi barranquilla Que siga la fiesta que no pare la rumba Que la rumba lleva También llego a la feria de Cali Que siga la fiesta que no pare la rumba Se formó la fiesta aquí Traigo lo que te gusta Lo que te gusta a ti lo traigo yo Rumba y fiesta Guaracha, rumba y guaguanco Traigo lo que te gusta Ahí lo baila Juana, también Ramón Rumba y fiesta Dame agua al diente, cerveza o ron Traigo lo que te gusta Que allá en barrio obrero se goza mejor Rumba y fiesta Ay que rica, rica salsa Que vacilo Traigo lo que te gusta Porque acabo de llegar a la fiesta